qué tal saludos a todos los seguidores del volcán popocatépetl estamos transmitiendo en vivo desde atlisco pueblo y nada más ahorita el volcán ahí tiene una ligera fumarola de vapor de ceniza lo de vapor de agua y ceniza aquí andamos en un lugarcito es un mini campo de golf ahorita están llenando aquí lo que es él el laguito este para que aquí puedan andar en sus lanchas nada más que hoy lo lavaron pues ahorita apenas lo están llenando pero todo alrededor está muy padre porque ahí hay este un golfito y hay varios lugares por ejemplo ahí en esta parte y supuestamente está el cristo de redentor es como si fuera de brasil de este lado está la torre eiffel aquí es como estudiamos en áfrica miren aquí un rinoceronte está bastante bonito el lugar venimos a comer y aparte pues aquí echar un golfito también hay un elefante está bastante agradable ahí está el lugar atlisco de mis sabores y cuando visiten atlisco en semana santa ya tienen un lugar donde venir hay laguito golf y aparte hay lanchitas ahorita o como le están llenando les comentaba no no están funcionando las lanchas pero está bastante bonito y aparte y al fondo el volcán popocatépetl nada más que chulada estamos a caminar un poquito nos va a mostrar un poquito aquí de los dos del lugar está bonito ya venimos a comer ahorita y cada hoyo de golf tiene así como una temática aquí hay un un dinosaurio una cabeza de dinosaurio ahí en esa fuente está pues poseidón el rey de los mares y los terremotos en ese otro hoyo ahí está este llama este de la mancha y allá al fondo podemos ver el volcán hoy está como hay mucho calor está como como brumoso pero miren si todavía se alcanza a ver un poquito ahí el volcán popocatépetl hay los que jose maldonado dice desde el valle de atlisco el cristo así es pues estamos aquí por el cristo los saludos feliciana vega saludos y pues así ya te llaman a cerrar ya son las 6 y ya esté a seguir avanzando está bastante bonito y en semana santa los que gusten venir hay bastante que recorrer a quien en atlisco miren aquí hay un estudio como si fuera un esqueleto de dinosaurio es bastante bonito aquí está un una escultura griega también se ve padre está bonito el lugar y al fondo el popocatépetl no se alcanza a apreciar comenten a ver si si javier lira saludos pues aquí andamos miren ahí está como si fuera de la india hay una figura hindú está bastante coquetón el lugar en la mañana le subí el reporte del volcán hay para que chequen el vídeo se les va a estar subiendo más información nos mandan saludos desde veracruz roberto carlos gracias saludos hasta veracruz hasta veracruz y pues ya saben para visitar atlisco y hay varios lugares aquí bonitos también aquí cerca hay un lugar donde tienen bonsais también está bonito y les voy a hacer un en vivo otro día de estos voy a hacer un en vivo también desde ahí desde los bonsais sale pues excelente tarde a todos saludos